Música Hemos organizado una feria, la feria de un producto innovador. La feria consiste en la exposición de los productos de cada equipo, donde tienen que exponer todos los atributos de su producto, desde el empaque, el envase, embalaje, el logo, la tipología de colores, etc. La realización de esta feria aporta significativamente al rendimiento académico de los estudiantes desde el momento en que les permite acercarse al mercado laboral y conocer de qué manera se podría comercializar un producto y poner en práctica todas las herramientas que hemos aprendido en la materia. Bueno, esta feria aporta mucho, digamos, a los estudiantes, más que todo porque te ayuda y te impulsa a que seas un emprendedor, a que sepas cómo sacar un producto, cómo sacar el precio, cómo venderlo, qué tipos de estrategia utilizar y todo eso. Esta feria me ayudó para que podamos crear lazos entre nuestros compañeros y podamos desarrollar un producto estrella y más que todo con la organización y comunicación entre todos nosotros. Bueno, este tipo de ferias como estudiante me pone muy contenta. Se puede ver que también la universidad nos da la oportunidad de mejorar y de mostrar nuestros conocimientos adquiridos en la materia. Me quisiera agradecer a los ingenieros encargados de hacer posible esta feria, al ingeniero Gary Sánchez, al ingeniero Luis Miguel Flores y al ingeniero Víctor Yucra. Agradezco que se nos den estos espacios porque podemos demostrar nuestros conocimientos adquiridos en la práctica. En esta oportunidad, junto con la materia, estamos realizando la sociabilización de la aplicación Empoderarme, que consiste en una aplicación que ayuda contra la violencia. Esta cuenta con un botón de auxilio en cual puedes oprimir cuando te sientas en situación de riesgo. La aplicación mandará tu ubicación y una señal de alerta hasta tres contactos, los cuales tú puedes escoger. Este tipo de ferias aportan de manera significativa en la formación profesional de nuestros estudiantes, ya que como universidad, nuestro compromiso es llevar la teoría a la práctica y de alguna manera vincular ese sentimiento de ser profesionales más humanos. Quiero agradecer a la UPDES por darnos la oportunidad de hacer esta feria, la cual nos ayuda a desarrollarnos como profesionales.